Muy buenas tardes, son las 17 horas y le presentamos ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena asistió al informe de actividades del titular del IMSS en Tlaxcala, José Luis Aranza Aguilar, acto en el que también estuvo presente el director general del Seguro Social, Zoe Robledo. En el centro vacacional Amalintzi, el gobernador Mena resaltó la estrecha coordinación entre la administración estatal y el gobierno federal para la atención de la pandemia de COVID-19. Marco Mena señaló que el IMSS a través de su titular, Zoe Robledo, siempre ha estado atento a la emergencia sanitaria en Tlaxcala. El gobernador Mena enfatizó que en una acción conjunta todo el personal de salud ha reunido insumos y material para desarrollar con seguridad sus actividades, al tiempo que reconoció su entrega y trabajo durante la pandemia. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, reconoció las acciones que el gobernador Marco Mena ha tomado para el control de la pandemia, ubicando a Tlaxcala como una de las entidades con mayor coordinación para hacer frente a la emergencia sanitaria. De acuerdo con el reporte del diecisiete de febrero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó setenta y tres personas recuperadas, diez fallecimientos y cuarenta y cinco casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y cuatro en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 10.950 personas recuperadas, 15.518 casos positivos y 2.053 fallecimientos. El boxeador Braulio Ávila Juárez mantiene viva la esperanza de acudir a Juegos Olímpicos. La posibilidad para llegar a Tokio está siempre y cuando César Morales no logre clasificar en peso ligero en el preolímpico a celebrarse en Buenos Aires. En información nacional, gracias al uso de combustibles alternos para la generación de energía eléctrica, en sustitución del gas proveniente de Texas, Estados Unidos, se restableció el servicio en estados afectados por el apagón del lunes, aseguró el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. En conferencia en Palacio Nacional, el directivo explicó que aún con la falta de gas natural proveniente de la nación vecina, la Comisión Federal de Electricidad pudo sustituir este faltante con energías sustitutas para abastecer de electricidad a estados del norte y noreste del país. Miles de campesinos guatemaltecos pidieron este jueves en una masiva marcha en la capital la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por el endeudamiento y supuesto mal manejo de la pandemia de coronavirus. Los manifestantes convocados por el Comité de Desarrollo Campesino Codeca salieron de cuatro puntos distintos de la capital para llegar a la plaza central frente al antiguo palacio de gobierno y exigir la dimisión del gobernante. El gobernante ha sido duramente criticado por presuntamente haber fracasado en el manejo de la pandemia y haber perdido unos 3.500 millones de dólares en deuda al Congreso, cuyo manejo es cuestionado por su opacidad. Esto fue Ahora Noticias Express, síganse cuidando, si tus actividades te lo permiten quédate en casa, cuídate, cuida a tu familia.